Esta de tu palabra, nosotros vamos a tener que sacarme algún tema relacionado a esa palabra. Amarrete. Conociste a alguien muy amarrete. ¿Conociste a algún productor amarrete? ¿Conociste a un amarrete? Va, profesor. No, no. No, la lista no queremos. Me arrepiente la pregunta. La lista no es amarrete. No vale nombrar a Dátola, ¿eh? No, no, no. Conociste a Amarrete sin nombrar a Dátola. Ese que era muy amarrete. Viste Dátola, como hace Dátola te pide. Un café, medio café, es como el que pide el sinsano, viste, en el campo y le pone la soda y le dura toda la tarde. Hace lo mismo con el café. Le va agregando lechita, 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 como catorce. Y estaban bien. Yo conocí a una persona que en gira de los desayunos continentales y todo eso. No. No. A Fabio le metía dentro de la carterita, subía y claro, después nos subíamos al micro, ponele, y nos íbamos para otro lado o demás. Y ella tenía ahí promesión. Y se armaba el bufé. Y se armaba el bufé. De repente estábamos en el micro y decía, ¿quién quiere tostadas con dulce de leche? Ah, pero compartías. Tenemos tostadas con dulce de leche y sacaba. Yo tenía un amigo Amarrete que miraba la misa por televisión. Cuando pasaba la carastita, hacía zapping. Era terrible. Le dijo al hijo, andá a preguntarle al vecino si no te presta el martillo. Era familia, el barrio de Amarrete. Dice, mirá, dice que no te lo presta porque se le gasta. No, no puede ser tan Amarrete, qué miserable. Eso te dijo, ¿no? No se le presta. Decirle a tu papá, no le presta el martillo porque se me gasta. No puede ser tan miserable. Hacía una cosa, abrí el cajón y dame el mío. Jacobo, ¿qué estás haciendo? El tipo estaba arrodillado en el cordón de la vereda, una moneda raspando en el cordón de la vereda. ¿Qué estás haciendo? Gastando plata. Yo no tengo ninguno de Amarrete. Tengo uno bueno. ¿Lo puedo contar? No, tiene otro de Amarrete. No seas Amarrete. Debe tratar de hacer lo más suave posible. Lo que encuentre para la comida. Estamos hasta la bolsa. Chán, 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 chán. Estamos perdiendo el servicio. Va a pasar este mal momento. Ahí está, mirá. Viste, lo voy a hacer, no vamos a describirlo mucho. Lo baño de estación de servicio. No. Apoya las patas, no tiene nada. Sí. Estaba totalmente suyo. Al Jacobo se le cae una moneda y ahí adentro. ¿Vos qué haces? Ya fue una moneda, ya está. No, no se iba. No. Y miraba, miraba y pensaba. Mete la mano en el bolsillo, saca un billete de 100 pesos, lo tira adentro del hidro. Ahora sí, por cierto, un peso vale la pena meter la mano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!